Felices Pascuas a todos. Soy Padre Adam. Gracias por estar aquí conmigo de nuevo. Ojalá que hayan descansado de ayer. Pongan comentarios que si se está escuchando bien. Quiero saber quién está conmigo. Mándenme saludos porque quiero sentir que ustedes están conmigo. Ahí está Margarita Chávez Sosa. Estoy viendo todos. Juan Soto. Alma aquí de Clear Lake. Estoy viendo todos que están aquí conmigo. Pongan comentarios. Rosita Rodríguez de Las Vegas que siempre pido por su hija y por toda su familia. Por todos ustedes. Estoy viendo que están aquí conmigo unidos en esta Santa Misa. No pónganme algo, algún comentario. No me gustaría que me saludaran como yo los estoy saludando a todos ustedes. Salúdenme por favor. No. A ver, a ver todos. Comenten porque estoy leyendo. Órale. ¿Dónde está mi raza chula? No. Saludos a todos. Especialmente de Las Vegas. Los quiero muchísimo. No. Todos los de mis otras parroquias donde he estado yo. Y aquí todos de Clear Lake que se están uniendo con nosotros. Pongan las oraciones porque ahorita estoy leyendo yo los comentarios. ¿Por qué quieren que yo pida en esta misa? Y compartan. Hagan share. ¿Ok? Compartan este video live. Esta misa live. Para que más personas se unan con nosotros. Porque yo lo que voy a estar haciendo en esta misa es rociándolos espiritualmente con la agua bendita exorcizada. No. Agua bendita exorcizada que exorcicé ayer con las oraciones del Papa Leo XIII de 1884 a 84 que él puso en el misal romano. Los voy a estar rociando espiritualmente con esta agua exorcizada que ocupan todos ser rociados. Y también los voy a sellar espiritualmente con la sangre de Cristo esta tarde. Para que todos seamos sellados con la sangre de Cristo. Voy a sellar sus labios con esa sangre de Cristo. No. Todos ustedes no. Hagan comentarios. ¿Por qué están pidiendo? No. Pongan los nombres de todos sus seres queridos que ocupan. Que el demonio. Que los poderes del mal. Se alejen de ellos. De eso se trata el exorcismo. Para que se alejen todos los males. No. De nuestras familias. Ponga el nombre de tu esposo. De tus hijos. De tu esposa. No. Ponga todos tus familiares. Los que ocupan una oración especial. Y compartan esta misa. Ahorita inviten a más personas que se unan con nosotros. Estoy leyendo todos sus comentarios ahorita. Pongan en los comentarios sus necesidades. Sus oraciones. Pidan por mí también. Pidan como yo estoy pidiendo en esta misa por todos ustedes. No. Hagan comentarios. cuáles son sus necesidades. Sus comentarios. Todo eso. Pongan. Pongan todo. Y compartan la misa. No. No se quieren perder la prédica que tengo sobre María Magdalena con la que yo he estado caminando en estos días. Durante esta Pascua. He caminado con María Magdalena. Y vamos nosotros a comenzar esta Santa Misa de la Pascua. Principalmente felices Pascuas a todos. Estoy tan feliz de que están conmigo. Los quiero mucho. Los amo mucho. De todo, todo mi corazón. Me siento un poquito cansadito como se me notó ayer. No los regañé tan sabroso como siempre los regaño. Porque yo siempre regaño sabroso. Porque mis regaños no son regaños. Es con mucho, mucho amor. ¿No? Mucho, mucho amor. Y todo, todo, todo con mucho, mucho amor. Y aunque estoy un poquito cansado, pero tengo las fuerzas del Señor Jesús y de la presencia de todos ustedes. Nosotros en Polonia cada Pascua, cada Pascua nos regalamos huevos. ¿No? Y nos comemos huevos en la mañana, coloreados. Yo ayer coloreé mis huevos en la casa con, este, con, hay un tío. Con las pelas o ¿cómo se dice? Cáscaras de cebolla. Cáscaras, esas cosas. ¿Ok? Las cáscaras de la cebolla. Me las coloreé mis huevos y tengo mis huevos coloreados. ¿No? Y me las comí esta mañana para tener muchas fuerzas, para hacerles la misa con muchas fuerzas. ¿Ok? Vamos. Así todos ustedes están sonriéndose. ¿No? Todos debemos estar sonrientes porque Cristo ha resucitado. La muerte ha sido destruida. ¿No? Es un día de inmensa alegría para nosotros. De gozo. Cristo ha resucitado. Y vamos a comenzar nosotros esta Santa Misa en la que voy a estar yo rociándonos con agua bendita, exorcizada. No sean como la señora que me mandó un mensaje y me dice, Padre, ¿me puedes llamar por FaceTime? Me dijo. Hazme una llamada por FaceTime, me dijo ella. Porque quiero que me exorcices a mi viejo. ¿Se imaginan ustedes? Yo creo que ella es la que ocupa ser más exorcizada que él. ¿No? Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que esté con ustedes. Reconozcamos todos nuestros pecados. Todos cantamos. Señor, ten piedad de nosotros. Todos. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Y cantamos todos. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Y todos cantamos la gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo. Y en la tierra, paz a los hombres que ama Él. Cantamos todos. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo. 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 Tú solo eres altísimo. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.diós, Padre. Todos cantamos. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra. En la tierra paz a los hombres que ama a él. Oremos, Señor Dios, que por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte. Nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna. Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor. Resucitar también en la luz de la vida eterna. Por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor, Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y hay donde tienen, encienden sus sirios. Encienden sus sirios todos. Hay donde los tienen, si no tienen un sirio exorcizado y bendecido como yo tengo, porque yo los exorcicé todos y los bendije con las oraciones. Dios, ay, para que se disipe el mal, para que se vaya el mal, por fin, de sus vidas, de sus corazones, de sus casas, de sus seres queridos. Encienda la luz, que siempre brilla la luz, en medio de la oscuridad. Y vamos nosotros a enfocarnos en la luz, y la luz que es la palabra de Dios, mientras que escuchemos la palabra de Dios. Pongan sus comentarios, ahorita es el momento, pongan sus oraciones, escriban, sigan escribiendo sus necesidades. Yo voy a estar aquí orando por todas sus necesidades. Sigan orrando, sigan poniendo sus oraciones, sus necesidades, y compartan la página. No, hagan share para que más personas se unan. No quieren ustedes que sus familiares se pierdan el mensaje sobre María Magdalena que les tenga yo preparado. No, he trabajado horas y horas para el sermón que les viene hoy. Compartan la página, inviten más familiares, más amigos, que todos se unan con nosotros en esta misa de la Pascua, para que ellos también experimenten la luz de la resurrección en sus vidas. Compartan esta misa, para que más y más personas vengan con nosotros a orar, a ver los milagros que van a fluir en esta misa, a ver el mal que se va a estar yendo. Y escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan? Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret? Y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuánto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros que hemos comido y bebido con él, después de que resucitó de entre los muertos. Él lo mandó a predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido, pues, de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él, reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La respuesta es, este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Todos decimos, este es el día del triunfo del Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré. Continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Vamos a tener la segunda lectura ahorita. Y sigan poniendo sus oraciones. Compartan la página, por favor, porque viene el sermón, no de la Pascua, sobre María Magdalena después de que leemos el Evangelio. No quieren que nadie se pierda el sermón que les tenga yo preparado. No saben lo que viene. Por eso compartan ustedes la misa para que más y más personas se unan con nosotros y pongan sus oraciones. Yo estoy leyendo todo lo que ustedes están poniendo por lo que están pidiendo. Pongan los nombres de todos los que ocupan oración. Pónganlos ahorita. No pongan, pongan todo por lo que quieren que pidamos nosotros. Este es el momento. Porque viene la sanación. No viene, viene Cristo con su luz ahorita. Y escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, y todos vamos a ponernos de pie ahí donde están, con sus velas encendidas, con sus sirios, y cantamos. Aleluya, 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 todos cantamos conmigo. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la Pascua. Aleluya, aleluya, aleluya. Y una vez más todos, aleluya, aleluya, aleluya. No, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio. Según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Dios penetre en mi mente. Hagan una señal de la cruz en sus mentes. Que siempre esté la palabra de Dios en mis labios y que siempre esté en mi corazón. Hagan tres cruces en su corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El primer día del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo. Y entró en el sepulcro. Y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. nada de agachados, Jesús le dice a María Magdalena, yo he estado caminando toda esta Semana Santa con María Magdalena, siempre, cada año en la Semana Santa me escojo yo a un personaje de la Biblia con el que estoy caminando. Y este año estoy caminando con María Magdalena y les quiero predicar este sermón, aunque estoy cansado, pero hoy madrugué bien temprano para darle más toque al sermón esta mañana. Y me bañé esta mañana hasta me perfumé, se nota, me peiné y todo. Hoy, obviamente, me hice mi baño semanal, ustedes saben, cuando yo estaba creciendo en Polonia, nosotros nos bañábamos una vez por semana, aunque no lo ocupábamos. Una vez por semana, aunque no lo ocupábamos. Así que me di un baño, ojalá que todos ustedes ahí están también bañados, nada de zarrapastrosos o guandajones o chancludos. Es el día de la resurrección. Es el día de la resurrección. Pónganse ropa bonita, aunque están en sus casas. Perfúmense, ¿no? Con Chanel, número 5. No, coman bien hoy. Es el día de la resurrección. Aunque estén encerrados, no significa que todo el día tienen que estar echados, ¿no? Con las patas para arriba. Si no hay que vivir. Cristo nos llama a vivir, a estar alegres, llenos de gozo. ¡Aleluya! Y Jesús le dice a María Magdalena cuando la encuentra ahí en el sepulcro. ¿Qué le dice? ¡Mujer! Le dice a ella. ¿Por qué chías? ¿Por qué chías? En polaco la palabra es schlojas, ¿no? ¿No? ¡Gasten su polaco ustedes! ¡Gastenlo! ¡Saquen su polaco a pasear! ¿Por qué chías? María le dice. ¿Por qué? Siempre he visto yo esta pregunta de Jesús, no como una acusación, sino más bien una pregunta a María. No para decirle, no llores María, sino más bien como una invitación, una pregunta, lo que yo les quiero preguntar ahorita a ustedes. No quiero preguntarles esta pregunta para que se respondan con una respuesta, ¿no? Ya que son buenos mexicanos, respóndanse con una respuesta. ¿Cómo se preguntan? ¿Cómo se preguntan una pregunta? No, esa no es una acusación que Jesús le dice, ¿por qué chías? No, más bien Él le dice, María, ¿qué es debajo de tus lágrimas? ¿Qué es lo que estás escondiendo debajo de estas lágrimas? ¿Por qué lloras, mujer? ¿Qué es lo que estás produciendo tus lágrimas? Le estás diciendo a María, ¡enfréntalo! ¿Ah? Coma huevos, como el padre Adam comió huevos como buen polaco en la mañana y en la Pascua. Coma huevos y no seas huevón y enfrenta lo que te está haciendo llorar. ¡Ah! ¡Enfréntalo! Que está bien llorar. No hay nada malo con las lágrimas. Cuando voy yo a las funerarias y hay personas que le dicen a la familia, ¡no llores, no llores, no llores! ¡Qué babosada más grande! ¡Hay que llorar! ¡Es natural llorar! ¡No es bueno quedarse con las cosas adentro! ¡Un verdadero hombre llora! ¡No se queda con lo de adentro! ¡Tienen que quitarse todo eso de su machismo! ¡Yo tengo que aparentar que soy tan fuerte! ¡Y debajo eres bien débil! ¡Ah! Cuando soy débil soy fuerte, dice la Biblia. No cuando vivo de apariencias, pretendiendo que no hay nada malo conmigo, ¿no? Que yo, yo estoy cansado. ¡No! ¿Por qué lloras? Le dice. ¡Enfréntalo! ¿Y por qué lloras tú, ah? Te estoy preguntando. ¿Comiste huevos esta mañana? ¿Como yo? ¿Para responder con ganas? ¡Ah! ¿Por qué lloras en tu vida, ah? Tú también te enfrentas algo en tu vida que te hace llorar. Tu matrimonio que se está desbaratando, o tus hijos con muchas adicciones, con muchos problemas, tus hijos rebeldes. ¿Qué es lo que te está haciendo gritar hasta un llanto al cielo? ¡Enfréntalo! ¡Enfrenta tu depresión! ¿Cuántos me vienen y me dicen, padre, yo estoy tan deprimido? ¡No sé qué hacer! ¡Enfréntalo! ¡Ve con un doctor que te recete una medicina! ¡La medicina es un regalo de Dios! ¡Dios no quiere que vivas deprimido, ansioso! ¡Dios no te ha llamado a esta vida de depresión! Yo sé, muchos de ustedes dicen, ah, pues esta vida es puro sufrimiento. Yo estoy esperando estar en el cielo para ser feliz. ¿En qué Dios crees tú? ¿Ah? ¿Uno que te creó para que estés todo decaído y sufriendo? ¡Ah! Hay problemas en esta vida, pero hay que enfrentarlos. Yo jamás se me va a olvidar. Cuando hace 10 años que a mí me ordenaron sacerdote, yo estaba en mi primera parroquia en ese tiempo. Y era cuando muchos perdieron sus casas, porque era la recesión, como probablemente lo que nos viene en este país ahorita. Y encontré una mujer en la mañana que vino a la parroquia y estaba toda, toda, toda angustiada, llorando. Padre, pida por favor, porque nosotros hemos perdido nuestra casa y nos vamos a tener que mudar a un apartamento. Yo no sé qué voy a hacer. ¿Cómo vamos nosotros a salir adelante de esto? Mi vida se me está acabando, chillaba ella. Y yo me sentía tan mal por ella, ¿no? Y me sentí tan mal por el dolor que ella estaba experimentando, diciendo que su vida se le iba a acabar porque perdió su casa. Y ese mismo día yo conocí a una mujer que iba al grupo de oración de esa parroquia. Una mujer convertida, una mujer de fe, no una mujer solo de religión, como muchos. Porque en esta vida no se trata de tener una religión. Eso de ir a la iglesia, eso cualquiera lo hace. ¿Ah? Demuestra con el corazón que eres de Cristo y ella era de Cristo. Y ese día yo también la conocí. Y Dios me dio un guajolotazo ese día. El mismo guajolotazo que yo les quiero dar a todos ustedes. Ojalá que les esté dando yo una madriza para que se les quite. Por fin, ¿no? Para que se les quite. Todo lo que sienten. Esa cosa agobiada. Como Dios me dio esa guajolotiza ese día. No una guajolotiza. Un guajolotazo. Un guajolotazo que me dio Dios ese día. Porque conocí a esa mujer. Y ella me dice, padre, hemos perdido nosotros nuestra casa en el foreclosure. Y nos vamos a tener que mudar a un apartamento. Y yo le digo a ella, ay, pues me siento tan mal por usted, señora. Qué pena que ustedes han perdido su casa. No me siento tan mal. Le dije, I'm sorry. I'm sorry. Le dije, I'm sorry. Lo siento mucho. Y ella me mira a mí y me dice, padre, ¿qué importa perder una casa aquí en la tierra? ¿Qué me importa perder una casa aquí en la tierra? Dios me tiene una mansión preparada en el cielo. No es eso en lo que creemos nosotros. Que Cristo dijo, yo me voy para prepararles un lugar. Para que donde esté yo puedan estar ustedes en la casa de mi padre. Hay muchas habitaciones. Y yo voy delante de ustedes a prepararles un lugar. Para que ustedes puedan estar donde yo estoy. Esa es la fe de nosotros. Esa es la actitud que debemos de tener todos. Una actitud positiva. Una actitud convertida. No una actitud del mundo. Viendo casas. Viendo dinero. Viendo lo que hay. Dejen esa religión del mercado. Cristo cuando entró al templo. Y volvió todas las mesas. Y sacó del templo de su padre. Él sacó todos esos vendedores. ¿Cuál es el templo de Dios? Tú eres el templo de Dios. Tú eres tu templo. Dice la Biblia. ¿Y qué quiere limpiar él? Tu propio templo. Te quiere entrar ahí. Y voltear esas mesas de mercancía. Esa mentalidad que tienes del dinero del mundo. Te quiere voltear esas mesas para darte un nuevo corazón. Te quiere remover esa cartera que te ha tenido. Te ha tenido entrapada. Trapada. No encerrada. Encarcelada. Para darte el corazón suyo de él. Para que puedas tener una actitud. De una persona de fe. Y la fe se trata de que no de creer. Sino de confiar que todo va a estar bien en mi vida. Yo voy a estar bien porque Dios me tiene una mansión preparada en el cielo. No, Dios me tiene en sus manos. Dios ha vencido todo hasta la misma muerte. Ha vencido que nosotros estamos celebrando. Ha vencido la muerte del coronavirus. No hay nada imposible para Dios. Hay algo imposible para un Dios todopoderoso. No hay nada imposible. ¿Por qué chías, mujer? Le dice a María Magdalena. ¿Por qué chías? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? Enfréntalo. Enfréntalo. Enfrenta tu llanto. Enfrenta tus temores. ¿Estás buscando una pareja? Como muchos dicen. Padre, yo estoy buscando que alguien me ame. ¿Qué estás haciendo para encontrar a alguien? No vas a ir agobiando. ¿Qué quiere? No, 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 no. Dios no quiere que tú estés solo. ¿Qué estás haciendo? En una de mis parroquias vino un señor y está hablando conmigo. Y me dice él, me dice, padre. Me dice, nadie, nadie me pela, padre. Me dice, yo quiero una mujer. Y nadie me pela. Ninguna quiere estar conmigo. Y yo lo estoy mirando, ¿no? Enfrente de mí. Y el señor trabaja y todo eso. Y le digo, y me dice, ¿por qué, padre? Me dice, ¿por qué ninguna mujer quiere estar conmigo? Y yo lo estoy mirando. Y está todo chihuelo. Sin dientes. Le digo, oye, escarnal. ¿Te has visto en el espejo? Ponte placas. ¿Cómo te va a querer una? Sin todo chihuelo. ¿Cómo te va a besar? Sin dientes. Ponte placas. ¡Ponte placas! Hay a veces que alguien nos tiene que decir la verdad. Quizás el señor se puso placas. ¿No? Y después vino y dijo, gracias, padre. Porque él quería que yo le presentara a alguien, ¿no? Porque la gente me cree todo. Doctor. No, todo. Me creen todo. Hasta Cúpido me creen. ¿No? Pero le dije, ¿cómo te voy a presentar con chona? ¿No? Si la chona te va a mirar una vez. ¿No? Ay, yo me aguanto. Hay que enfrentar todo lo que nos está haciendo chillar y ponerte a hacer algo. ¿Eres un alcohólico? Tienes que ir a los alcohólicos anónimos. ¿No? ¿Tienes que perder de peso? ¿Ah? ¿Tienes que perder de peso? Muchos dicen, ay, padre. No, yo tengo que perder de peso. Deja de tragar. ¿Ah? ¿No? Todos los días con donuts. Eso no te va a dejar que pierdas peso. Dejen las carnitas. ¿No? ¿Han escuchado de ensaladas? A veces voy a unas casas mexicanas y es pura enchilada, carnitas, birria, ¿no? Y eso le dan a sus hijos. No hay, no hay más obesidad y más diabetes, más diabetes, no diabetes, que en los niños latinos. ¿Qué les dan de comer? ¿Ah? Es que mi hijo no quiere comer ensalada. No, no quiere comer, padre. Le tengo que dar lo que quiere. Puras chucherías. ¿No? Pura comida chatarra. Porque mi hijo llora. ¿Acaso llora sangre? ¿Ah? Si tú no quieres ver a tu hijo llorar ahorita, después él te va a hacer llorar. ¿No? Muchos de ustedes. Ay, yo no quiero mirar a mi hijo llorar. Y después te va a hacer llorar cuando le pega diabetes. ¿Estás criando qué? Un niño, aliméntalo bien. No con soda. ¿Han escuchado de agua? Vivimos en Estados Unidos, donde hay agua limpia. ¿Cuántos niños en África o en otros lugares no pueden tomar agua? Y ustedes están dándole basura a sus hijos. ¿No? Con soda. ¿Qué les pasa? ¿No les gusta la verdad? Hay que enfrentar lo que nos está haciendo. Llorar. ¿Tu matrimonio ocupa ayuda? ¿Estás buscando ayuda? El Dios que adoramos es un Dios crucificado. Que está familiarizado con la oscuridad. La Biblia nos dice que Jesús liberó a María Magdalena ¿de qué? Del demonio. ¡Le sacó demonios! ¡A ella! Por eso yo tantas veces les quiero sacar demonios a ustedes. ¿No? Yo tengo ese poder, yo sé, porque yo soy un sacerdote. Además de eso, yo soy un sacerdote entregado al poder de Jesucristo. ¿No? Y yo sé cuáles poderes tengo yo, porque yo he sacado tantos demonios de tantas personas. No, Dios nunca me falla. Cada oración que yo le haga, Él me responda. Por eso yo pido por ustedes. Y todo lo que yo les estoy hablando ahorita no son mis palabras. Me hago ridículo a veces para poder llegarles a ustedes. Pero yo no soy un ridículo. Me parezco a veces así para llegarles a ustedes porque los amo. Jesús le sacó el demonio, los malos espíritus y ella llora porque Jesús le sacó los malos espíritus y ya no es la mujer loca que todos los demás dicen. Por eso llora porque ella dice, he perdido al único que no me tocaba de zafada. ¿No? He perdido al único que no me tachaba de loca. Tantos de ustedes que les importa que diga la gente. Si yo, si a mí me importaría que diga la gente, no me pusiera yo a predicar como estoy predicando. ¿Ah? Y a decir las cosas como les digo. A mí no me importa. Lo único que me importa es que dice Jesucristo de mí. Y mientras que yo en mi corazón siento que estoy haciendo lo que debo de hacer. Porque en la conciencia me habla Dios. Yo estoy bien. ¿Ah? Todo el mundo te toca como pecadora. Como inmoral. Dicen que eres una suelta. Una prosti. Una cualquiera. Mientras que tú sabes lo que tú eres. ¿Qué te importa que digan? Tú píntate. Hazte uñas bonitas. ¿No? Perfúmate. Ponte ropa bonita. ¿No? Peínate. Muchas bien greñudas. Peínense. Coloreen sus cabezas. ¿Qué te importa que digan ellos? Tú a quien quieres agradar. Me encanta ver mujeres bien vestidas en la misa. No como unos que vienen mal vestidos. Pero bien vestidos. Se trata de vestirse bien. No de enseñar todo el paquete. Deja algo para imaginación. No venir con mini faldotas. No como a veces vienen. No. En los. En los bautizos. Más que nada las madrinas. Estirando. Estirando. La falda. No para tapar. Todo. Enseñando todo. ¿Qué te pasa? Sea decente. Tápate bien. No tienes que enseñar todo. No como una vez estaba yo bautizando un niño. Estoy bautizando el niño. Y obviamente siempre la madrina es la que carga el niño. Y ahí ustedes saben. Se pone el agua en la cabeza del niño. Y el padre dice. Yo te bautizo en el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo. Y sas. Estoy yo bautizando. Y digo. Yo te bautizo en el nombre del padre, del hijo. Y sas. Me doy cuenta. Ay. Esa no es la cabeza del niño. No. Porque así vienen. Y así vienen. ¿No? Sí. Ay. Yo sé que están hasta chillando ustedes de la risa ahorita. Pero eso es verdad. Eso pasa. ¿No? A un amigo mío que es sacerdote. Eso no me pasó a mí. Gracias, señor. Estaba dando la comunión. Y por como vienen a veces. ¿No? Se le cayó el cuerpo de Cristo en medio. ¿No? Pobrecito. Entonces. Que eso no pasa. A nosotros. Ella está llorando. Está llorando. María Magdalena. Porque se llevaron su amor. Y no sabe. Dónde está. Y cómo podría volver a tenerlo. Se llevaron. A Jesús. Que era todo para ella. Está llorando. Porque le han quitado su sentido. De ser aceptada. Sin condiciones. Porque así nos acepta Dios. Ustedes se aceptan tal y como son. Con todos sus defectos. Dios nos acepta tal y como somos. ¿No? Y nos perdona. Todos los pecados. Ella está llorando. Porque le han quitado la esperanza. Y no saben dónde está. Entonces pensó como muchos. Pensativos. Ustedes son pensativos. ¿Cómo son? Ah. Son pensativos. No sean pensativos. ¿Ok? En momentos como estos. No sean pensativos. Porque mientras todavía estaba oscuro. Mientras todavía está oscuro. Ella pensó. Que la tumba era el final. Pero la tumba nunca es el final. Nunca. Porque la tumba. Está vacía. Para nosotros los cristianos. Nuestra actitud. No. No puede ser de. Mirar el vaso. Medio lleno. O medio vacío. Para nosotros. El vaso siempre está. Relleno. Porque está relleno. De Jesucristo. Y la tumba siempre está vacía. ¿Ah? Cristo no está en la tumba. Tú estás relleno. ¿De qué? Del Espíritu Santo. De la presencia de Cristo. En tu vida. Tienes que ser completamente relleno. Para eso se requiere. Cambiar. Y convertir. Y ver diferente. Como esa mujer. Que yo conocí en Sonoma. ¿Ah? Si crees que estás atrapado. Ahí. En esa oscuridad. En tu casa. En tus problemas. Estás equivocado. Estás equivocado. Wrong. Gasten su inglés. Primero se gastaron el polaco. Ahora gasten el inglés. You are wrong. Do you understand? Gasten su inglés. Si crees que te lo han quitado. Y nunca lo recuperas. Y nunca lo recuperarás. Yo estoy aquí para decirte. Que estás equivocado. Jesús no te ha sido robado. No te ha sido arrebatado. La alegría no te ha sido arrebatada. ¿Saben qué significa arrebatada? Quitada. ¿No? El amor no te ha sido quitada la esperanza. El amor no ha sido quitado de tu vida. No te ha sido arrebatado. Ahí tienes tú el amor. Solo hay que recuperarlo. El amor está en tu vida. Se llama Jesucristo. Solo tienes que recuperarlo. ¿Y qué estás esperando? ¿Ah? El tiempo es ahora. No mañana. No hay coincidencias. Todo tiene la mano de Dios. No es una coincidencia que tú estás viendo. Esta predica del padre Adam Morita. Es ahora. No. Ahora. No. Ahora. 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 No mañana. Deje. Que este sea el momento de decisión. ¿Cuándo qué vas a decir conmigo, compadre Adam? Amén. ¡Aléjate, demonio! ¡Uh! Y que venga la esperanza. Que venga Jesucristo a mi vida. Voy a recuperarlo. Jesús eligió a María Magdalena. O ella lo eligió a él. ¡No! Él la eligió. Como te ha elegido a ti. Pensemos nosotros y reflexionemos sobre esto. Jesús eligió a María Magdalena. La mujer de valor. Para contarles a los hombres. Muy a menudo nosotros pensamos que solo los hombres tienen los cajones. ¿No? Que solo los hombres tienen, como dicen ustedes, pelotas. Pero no. ¡No! Las mujeres. ¿Qué sería de mí sin las mujeres en mi vida? En estos tiempos, más que nada. Todos los que me ayudan a mí son mujeres. Las amo con todo mi corazón. Y me duele como se abusan de las mujeres. Las mujeres. Las mujeres. Lo improbable para enfrentar lo probable. Y decir a lo probable de la boca de lo improbable que el amor gana. Esa esperanza está viva. Cristo escoge lo que el mundo rechaza. Escoge a una prostituta. ¿Para qué? Sería la primera testiga de verlo resucitado. A lo más rechazado de este mundo. Él lo escoge. Y tú a lo mejor te sientes por tus pecados, por lo que hayas hecho, que hayas abortado, que fuiste mala madre, no, que fuiste mal padre, no, por todo tu pasado, por lo que hayas hecho, por tus engaños, por tus traiciones. Te sientes yo no puedo, que toda mi vida me he creído burro o bruto. Ah, él escoge lo pequeño del mundo y lo enaltece. Uf, gloria al Señor. No la mujer para traer la esperanza, para decirnos que la muerte no tiene la última palabra. Jesús expulsó a los demonios de María Magdalena para que cuando mirara dentro de la tumba no vieron, no viera lo que veían los hombres. ¿Qué veían los hombres cuando vinieron a la tumba? La ropa doblada, ¿no? Vieron que el laundry, la lavandería estaba hecha, que el lavado estaba hecho. Eso es lo que vieron, no más la ropa doblada, pensando, ¡ay! Vinieron las mujeres y lavaron, ¿no? Porque ellos tenían los ojos del mundo, pero María Magdalena no. Ella vio la tumba vacía. Ella fue elegida porque... Porque Cristo la eligió, no porque la iba a elegir el sumo sacerdote, no porque la iba a elegir alguien del mundo, ¡no! Ella era el improbable testigo. Ella no siguió las instrucciones del mundo, Ella siguió las instrucciones de Cristo. ¡Ese es el Evangelio! Y te puedes pensar que yo soy improbable para ser un seguidor de Cristo. Pero entre más piensas que eres menos, eres lo máximo para Él. Él vino por ti. Tú que te sientes solo, abatido, abandonado, deprimido, lleno de ansiedad, ¡Jesús vino por ti! No estás solo ahí donde te encuentras. No estás ahí aislado. Jesús está contigo. Él vino por ti. Tú que te sientes que ya no puedes vivir, como que si no pudieras seguir adelante debido a tus problemas, del salud, del matrimonio roto, tus cuentas bancarias vacías, los viles que te vienen, los sentimientos que te atormentan, que eres feo o gordo, o que no sirves para nada, todas esas cosas que has creído, de los demonios que te oprimen, al igual que oprimieron a María Magdalena. Jesús viene y te los quiere sacar de ti. Tú que has sido poseído por los demonios del dinero, del materialismo, del casino, de la botella. Tú que has sido apoderado por José Cuervo, o por Don Julio, o por la señorita Michela, por las drogas, por el sexo, por la pornografía, por la depresión, por la ansiedad, por tu trabajo. ¿Cuántos de ustedes son adictos a su trabajo? Tú que eres adicto a estar fuera de la casa, a los antros, a andar en la calle como loca, que no tienes casa. ¿Tú que estás adicta a comer en la calle? ¿Has escuchado de cocinar para tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que le tortillaste a tu esposo? Ella se te olvidó. Pronto se le olvida a la gallina que era huevo. Pronto nos olvidamos. Como hoy en día, todo el mundo, ¡no tenemos papel de baño! ¿Que no se acuerdan del rancho? ¿Ah? ¡Ay, ya se les olvidó! ¡Oh! Ya se sienten bien gabachos. ¿No? El nopal nunca se les va a quitar. Siempre lo van a tener, déjenme decirles. ¿No? Los que menos tiempo tienen aquí en Estados Unidos son los más gringos. Dicen, ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Ya no hablan español? ¡Vergüenza les debe de dar que muchos de sus hijos no hablan español! Por ustedes, por culpa de ustedes, por tratar de sentirse tan gringos. El que no sabe de dónde viene, no va a llegar a nada en esta vida. Tienes que ser orgulloso de ser mexicano y latino. Ustedes muchas veces se sienten menos por el racismo que existe aquí. Y eso lo transmiten a sus hijos. ¡Me duele mi corazón! Por cómo se portan, creyéndose menos. ¿Ah? Creyéndose de lo que les dicen los políticos o las voces del mundo. Ustedes son lo máximo. ¿Saben lo que tiene este mundo y este país? Más que nada, en contra de ustedes, les tienen celos. Les encantaría tener lo que ustedes tienen. ¿Y qué tienen ustedes? Y ahorita estamos descubriendo eso más que nada. ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué tienen ustedes? Familia. Yo cuando voy a los asilos, a los nursing homes, no me ha tocado, no me ha tocado hasta hoy en día encontrarme con un mexicano tirado ahí. ¿Y los americanos qué hacen? Tiran a sus viejitos en los asilos, en los nursing homes, y se compran perros y gatos. Y dicen, estos son my kids. ¡Qué babosada! ¿No? They're my kids. ¿Eso es lo que quieres? ¿No? Vivimos en un mundo donde se abre tiendas para mascotas, PetSmart y todo eso, y a la misma vez abrimos clínicas del aborto. Y hay, y más aquí en California, quieren que ustedes vayan y aborten. Y cuando una mujer latina, ¿por qué no hacen eso con las gringas? Cuando una mujer latina está dando luz, ahí están los doctores encima de ella. ¡Te vamos a cortar! ¿No? Vamos a cortarte, vamos a operarte, para que ya no puedas tener más hijos. Como que si fuera una puerta, ¿no? En mi rancho. ¡Ah! ¡Eso es lo que quieren de ustedes! No se dejen. Ustedes tienen familia. No dejen que les digan que ustedes son menos, ustedes son lo máximo. Y tienen que celebrar y tener hijos. Y muchos hijos. Yo quiero a mis familias mexicanas con muchos hijos. ¿Ah? Yo conocí mis mexicanos con muchísimos hijos. Y en lo máximo era la familia. No dejen que les operen. No somos animales para operarnos. Eso causa mucho daño a la mujer. Se le van las ganas luego de convivir con el esposo, de estar con él. También los hombres cuando se operan. Todo el mundo ahorita está hablando de comer cosas orgánicas. Y a la misma vez se toman cochinadas para prevenir el embarazo. ¡Ah! Y después eso causa cáncer. Esas medicinas. Las hormonas. ¿Y de dónde vienen todas esas medicinas? ¿Quieren saber? ¿Quieren saber de dónde vienen esas medicinas? Del maldito China. Todas esas medicinas están producidas en China. China nos quiere matar. Mándennos a la China. ¿No? Lo de China que se vaya para la China. ¡Ah! No sean babosos. ¡Tarrugos! ¡Escuchen lo que nos enseña Cristo! ¡Él tiene las palabras! ¡No el mundo! ¡Tengan hijos! La familia es lo máximo. Cuando yo voy a visitar a un enfermo en el hospital, los americanos siempre están solos en los hospitales. Nadie los visita. Eso por tener perros y gatos. Pero las enfermeras y los doctores siempre me piden. Me dicen, ¡Padre, por favor! Díganle a las familias mexicanas que ya se vayan porque ustedes están amoltonados. Todos, ¿no? Ahí en el cuarto del hospital. ¡Esos los que... ¡De eso les tienen celos! ¿Ya ven? La familia es lo máximo y el demonio quiere destruir la familia. ¡No se dejen! ¡No se dejen! Ahorita es un momento donde nosotros podemos redescubrir el valor de la familia. El demonio, ¿cuál es su nombre? En hebreo, Hasadán quiere decir el acusador. Él te está acusando diciéndote que nunca serás libre. Él te está acusando diciéndote que eres esto, que eres gordo, que eres feo, te menosprecia, te dice que ocupas una operación plástica, ¿no? Como muchos hoy en día se están operando, levantando todo. Levantando la mejilla, levantando los pechos, todo, todo. Hasta las pompas las levantan, ¿no? Todos se están levantando. Levántense el ánimo y la cabeza. Mejor, ¿no? Y el corazón, lo que escuchamos. No tienes que levantar las nachas, ¿no? Esas, no tienes que levantarte las nachas. Se ponen botox en las nachas, de veras, ¿no? Me han dicho, yo dije, ¿qué tarroga es más grande? El botox es lo tóxico. El botox es algo, es un veneno. Se están envenenando las nachas. Hasta las nachas se envenenan. Se ponen aquí una inyección. Yo no ocupo ningún botox. ¿Saben lo que yo tengo? ¿Saben lo que yo me pongo en mi cara? ¿Saben lo que me pongo yo? Manteca. Yo le pongo manteca. Mua. Oh. Oh. Manteca. Me pongo la gracia. La gracia del Señor es lo que me hace ver como me veo tan bonito. Y eso soy. ¿Ah? Gracias. Yo sé que están comentando ustedes ahorita diciendo, padre, eres lo máximo y el más chulo. Bueno, yo sé. ¿No? Porque tengo la gracia del Señor en mi vida. y no ocupo ponerme ninguna inyección, ninguna nacha. ¿No? Todo tiene que ser natural. ¿Ah? los demonios eso es lo que quieren ponerte en la oscuridad donde hasta las nachas te las quieres rellenar. No puedo, no puedo. Normalmente la iglesia está llena y están repletos muriéndose de risa y yo me dio más. Pero ahorita como no hay nadie no sé si ustedes se están riendo pongan algo ahí para que yo vea que si se están riendo o no. Yo quiero ver si se están riendo. Pongan comentarios si se están riendo o no porque eso es lo que yo quería hacerlos reír y en medio de la risa transmitirles alegría porque este es el día en que Cristo ha resucitado sea un día de alegría y de gozo. ¿Ah? ¿No? ¿Ya ha sucedido en tu vida también esto que le sucedió a María Magdalena? Una y otra vez Dios ha actuado en tu vida. Lo hizo antes y lo volverá a hacer. Eso se llama fe. ¿Saben qué significa la palabra fe? Tener fe es poder relajarse. ¿No? Poder estar echado desparramado y decir oh estamos en medio del coronavirus ¿no? Del maldito coronavirus que vino de la China y lo mandamos a la China y me relajo porque yo tengo fe. María Magdalena tuvo lo que se llama la visión nocturna en medio de la oscuridad vio la luz. ¿Ah? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Una visión nocturna. Ver la posibilidad de lo que Dios está haciendo mientras que está oscuro. Ella sabía por su vida que Dios actuaba en la oscuridad. Sabía por su vida que Dios actuaba en las tumbas vacías. Aleluya. ¿Cómo lo estoy sintiendo ahorita? Ay, gracias Señor por esta palabra. Esta es la economía de Dios. Así como Dios actúa no como los hombres actúan. Es precisamente mientras que todavía estábamos perdidos que Cristo vino y mostró su amor por nosotros. Mientras que estábamos todavía mientras que éramos pecadores Cristo murió por nosotros porque tanto amor tenía Dios al mundo. Le tiene amor al mundo que dio su único Hijo lo probable por lo improbable. Hoy yo soy sacerdote no en medio de ustedes por todo lo que yo he pasado en mi vida. Yo no sé por por qué tú estás pasando ahorita por qué estás agotado qué es lo que te duele pero lo mismo que dijo María Magdalena tienes que decir tú mirar arriba y decir lo que dijo ella. ¿Qué dijo ella? Rabuni mi maestro aquí estás aquí estás ahí está él contigo él está vivo Jesús está vivo dame la vuelta mira mira alrededor tuyo mira que Jesús está contigo él está luchando por ti lo que crees que te ha sido quitado está ahí contigo luchando por ti ayudándote sosteniéndote amándote empujándote para adelante y asegurándote que todo va a estar bien que tú vas a estar bien la Pascua dura 50 días mis queridos chulos hermanos a los que amo tanto hoy comenzamos la Pascua el primer día de los 50 yo les voy a decir una cosa en estos 50 días vamos a estar nosotros en vela en vela que quiere decir eso esperando orando pacientes porque Dios está actuando y Dios está obrando aunque no lo vemos lo sentimos que dice la Biblia aunque no lo vemos lo sentimos yo lo estoy sintiendo él está obrando y mientras todavía estaba oscuro la muerte estaba siendo derrotada la oscuridad estaba siendo superada si bien está oscuro en tu vida déjame asegurarte que hay ángeles de Dios no los ángeles del mal no los demonios sino ángeles de Dios revoloteando a tu alrededor hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones no sé no sé si la iglesia bajó o si el cielo no si el cielo bajó o si la iglesia subió pero sé que está lleno de ángeles de Dios y sé que mi Dios está aquí pónganse esa canción después de la misa ¿no? una de mis favoritas esos ángeles que ahí estaban en esa primera tumba están ahí contigo en donde tú te encuentras ahorita ángeles de Dios y esos ángeles no durante esta pascua así como le dejaban ver a María Magdalena que Cristo estaba vivo que la muerte ha sido destruida y conquistada le dejó ver que la historia no ha terminado de ella su historia no ha terminado no ha terminado ella no ha terminado porque Cristo no ha terminado que ni la oscuridad ni la muerte ni la enfermedad ni la depresión ni la ansiedad yo en estos días me he sentido muy solo muy solo y con con mucha razón y lo que me hace fortalecido lo que me fortalece son todos ustedes que se hacen presentes conmigo nunca he trabajado yo tan fuerte luchando por ustedes como ahorita todos me están diciendo aquí que me ayudan dicen Padre te ves casi medio muerto es el cansancio físico pero no espiritual porque mientras yo pueda y yo tenga mi boca yo voy a seguir luchando por ustedes por cada uno de ustedes a quien amo con todo mi corazón porque nada ni nadie ningún poder de esta tierra ni de la otra tierra ningún poder del mal nada incluso ningún maldito coronavirus nada puede vencer el amor y la esperanza y no puede nada ni nadie vencerte a ti porque no solo vives ti sino Cristo quien vive en ti a través de ti y ahora mismo ese Cristo que ha resucitado está ahí contigo amén gloria al Señor bendito y alabado gracias Señor por esta palabra hay dele gracias donde estás y vamos a ir con las aguas exorcizadas a ustedes anoche si vieron la misa yo estaba exorcizando el agua de la pascua y aquí están estas aguas exorcizadas y espiritualmente voy a anunciar todos ustedes ya hemos mandado nosotros como 500 paquetes de agua exorcizada bendecida sirios pascuales hemos mandado nosotros muchos paquetes si has recibido tu paquete pon un comentario pon fotos también si tienes del paquete que te llegó con sal exorcizada con la palma bendecida y con un rosario yo exorcizé muchos muchos sirios y los tenemos nosotros y vamos a poner una forma que tienen que llenar ustedes para obtener su paquete ahí lo llenan y nosotros les vamos a mandar su paquete si lo van tener ahí donde están la pascua dura 50 días nada de un solo día así que danos un poquito de tiempo porque somos poquitos los que me están ayudando mis chulas no todas que cooperan conmigo que me ayudan y te vamos a mandar tu sirio y tu agua exorcizada y ahí cuando la recibas puedes hacer más añadirla a la que tú tienes y la sal también combinarla con la sal que tienes en tu casa que te compraste de la bonita o del cárdenas o de la grosería o del Safeway o del Smith's no sé donde ustedes hagan su chat ah ya sé ustedes no son de esas tiendas ustedes son de pura pulga ok bueno pues si fuiste a la pulga no y ahí te compraste la sal obviamente muchos compran de la china ok por favor no ahí te añades esa sal exorcizada y la echas por dentro y por fuera y también agua exorcizada en toda la casa ¿no? toda y a ti también échate y a tus hijos y este sirio que que llega la luz de Cristo a tu casa y que se disminuye que se vaya el mal con estas aguas exorcizadas renovamos nuestro bautizo no el bautizo está dentro de nosotros y que estas aguas nos lavan de adentro que todo lo mugroso sea batido ustedes saben Juan capítulo 5 el hombre paralizado estaba en frente de la piscina de Siloé y el ángel movía el agua para sanar a las personas pero nadie le quería ayudar y que que pasó Cristo vino y le ayudó a entrar a la piscina y se batía el agua ¿no? como yo estaba batiendo los tamales la masa haciendo tamales todo para ustedes después les doy la receta de los tamales polacos según el padre Adam esos tamales son los más máximos nada de tener manteca la manteca me la pongo en la cara pero en mis tamales yo no pongo manteca porque no quiero ser mantecoso ok no tengo suficiente el óleo pero bueno adentro de nosotros están las aguas bautismales cuando fuimos bautizados y el pecado y el mundo todo lo enmugrea ¿no? lo enmugrea lo hace sucio sucio mugroso hediondo zarrapastroso ¿no? apestoso y tenemos que que tener a Jesús que venga y que nos tire a la piscina y que se bate el agua ¿no saben ustedes batir? no ya se les olvidó yo sé ustedes no saben batir la masa ya tienen esa maquinita pero no saben igual ¿saben por qué mis tamales saben ¿cómo saben? porque yo les pongo amor ¿ah? y ustedes con sus máquinas ¿no? como también hacen tortillas con máquinas y todo eso tortillas ¿no? no te va a pasar nada ¿ah? y Cristo quiere entrar y mover tu agua para que te salga lo mugroso y eso es lo que va a pasar ahorita con estas aguas ¿no? espiritualmente reciba extienda tu mano ahí donde estás y que Cristo te baña en este momento que todo lo mugroso sea removido de ti aleluya gloria al Señor en este momento que todo lo que hay tiene que ser movido y removido en tu vida toda la oscuridad toda la depresión todo lo que tú estás sintiendo que se ha quitado y sacado en el nombre poderoso del Cristo resucitado en este momento aleluya en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén ahí persinen a todos sus hijos si tienen agua bendita con agua bendita y después van a llenar la forma para que les llegue de mí ese paquetito con agua bendita exorcizada y todas estas cosas y ahí van a poder seguir nosotros vamos a seguir mandando mientras que mientras que podemos ok y vamos a continuar con la Santa Misa ahorita porque no solo que Cristo viene a bañarnos con el agua sino también viene a bañarnos con su sangre no viene a bañarnos con su sangre entonces es algo sumamente importante vamos a profesar todos nuestra fe creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado lo creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilar padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y está sentado a la derecha del Padre y subió al cielo y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe la misma oración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén ahora es el momento de presentar a Dios nuestras necesidades pongan comentarios ahora con sus oraciones las estamos elevando ahorita mismo comenten ustedes sus oraciones no pongan los nombres de sus familiares de sus hijos de su esposo de todos los que ocupan oración pon tu propio nombre tus necesidades en este momento ay comenten ustedes en el nombre poderoso de Jesucristo por todas estas oraciones que elevamos por Cristo nuestro Señor quien vive y reina por los siglos de los siglos amén y todos le pedimos sus oraciones a nuestra santa madre diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo persínense todos como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito seas Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra trabajo del hombre será para nosotros pan de vida todos bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y trabajo del hombre será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor lágrame Señor de todas mis culpas mis pecados mis delitos oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso todos que el Señor reciba de mis manos este sacrificio santo para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia llenos de júbilo por el gozo pascual te ofrecemos Señor este sacrificio mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor todos amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber de salvación darte darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuese nuestro salvador y Redentor el cumplimiento de tu voluntad extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso unidos a todos los ángeles del cielo ahora te aclamamos cantando todos santo 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 todos santo es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor en unión en unión del coro de tus ángeles en el cielo te alaba el coro de tu iglesia en la tierra oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor de rodillas ahí donde están pónganse de rodillas si pueden porque santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente acertada tomó pan dándote gracias lo pasó y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor Señor mío y Dios mío ahí digan todos ustedes Señor mío y Dios mío del mismo del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía todo Señor mío y Dios mío y anunciamos proclamamos el misterio de nuestra fe todos cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas y así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y cáliz y salvación te damos gracias porque nos haces dignos Señor de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad de cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros para que así con María la Virgen Madre de Dios especialmente nuestra chulísima Madre de Guadalupe la Virgen de Guadalupe que nos llene de esperanza ella sabe que yo la quiero y nuestro San Juditas de Tadeo San Judas Tadeo que nos llene de esperanza él es el patrón de todas las causas imposibles él nos trae la esperanza no este santo tanto ocupado San Juditas San Judas Tadeo y de todos los santos San José el Esposo de María Santo Torribio Rom mi paisano San Juan Pablo II San Juan Diego todos los santos que por sus oraciones podamos nosotros un día estar en tu amistad por siempre y cantar por siempre en la vida eterna tus alabanzas por Cristo con él y en él aquí Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén todos nos ponemos de pie de pie todos y hay alcen las manos y todos decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén líbranos Señor de todos los malos y concédenos paz en nuestros días para que ayudamos por tu misericordia vivamos nosotros libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Jesucristo todos los manos arriba tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo tú que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos todos dicen amén y que la paz del Señor esté siempre con ustedes gracias la estoy sintiendo ahora ahí salúdense todos uno a otro en sus casas no como yo los estoy saludando salúdenme también a mí ¿no? todos ustedes saludos a todos y vamos a darle la bienvenida a Cristo diciendo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz pídele la paz y de rodillas hay todos todos de rodillas este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres a mi casa con una palabra tuya bastará para sanar mi alma y ahí te estoy sellando ahorita tus labios tu casa con la sangre de Cristo espiritualmente te estoy sellando recibalo extiende tu mano ahí donde estás recibalo reciba el sello de Cristo en la comunión en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén gracias Señor yo estoy comulgando por todos ustedes gracias gracias ahora todo cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo estaba tan enfocado que ya pensé que no había nadie nomás ustedes ahí porque estaba yo orando por cada uno de ustedes ahí en sus casas recibiendo la comunión espiritual sellándolos y si crees en un Dios todopoderoso tienes que creer en la comunión espiritual ¿no? obviamente no es lo mismo pero Dios es todopoderoso gracias Señor démosle gracias a Él por la Eucaristía gracias por esta misa Señor ahora espérense hasta que yo suba ahorita déjenme una chance no pedir al baño porque la naturaleza me llama porque comí yo en la mañana los panqueques con la linaza y Ave María purísima toda la misa yo pienso que mi panza se me va a reventar me hice los panqueques porque bueno son muy saludables ok pero creo que le puse demasiada linaza y ay no tenía fruta yo menos tenía las ciruelas y no sé si las ciruelas causan eso pero mi panza se me quiere salir y estoy aguantándome así que denme ustedes a chance de ir al baño y después porque yo no soy como ustedes yo no utilizo mi teléfono en el baño ok yo no les ando contestando mensajes mientras que estoy zurrando ok así que no como otros que hay en el baño usando el teléfono yo no hago esas cosas no por favor hablando de de transmitir bacterias te imaginas cuantas bacterias le pones a tu teléfono en el baño sas no y todo eso en el aire te llena el teléfono cuando fue la última vez que lo desinfectaste ah desinfecta tu teléfono ya te veo no y más a veces ustedes le dan los teléfonos a los niños mocosos y ay desinfecten todo y más en estos días sean bien desinfectados Cristo nos viene a desinfectar por adentro pero bueno después les voy a subir eso esas formas que van a tener que llenar si quieren un paquete los de ustedes que viven en estas áreas obviamente no no sean pésame señor ok que no les pese vengan con su paquete durante la semana no mañana porque estamos cerrados pero de martes adelante ok mañana yo voy a estar descansando saben lo que voy a estar haciendo mañana bueno les voy a poner algo a lo mejor en el Facebook pero quiero estar bien echado desparramar no todo el día en Polonia las personas el lunes después del después de la Pascua nunca salen para afuera nunca se salen para afuera de la casa y saben por qué porque toda la gente les tira agua mañana se llama Schmingus Dingus no googleen esto así se llama mañana el lunes de la Pascua Schmingus Dingus en algunas ciudades de este país donde hay muchos polacos todavía celebran el Dingus De no lo que llaman Dingus De Schmingus Dingus así se llama en polaco este es mi idioma ok y te echan hasta te tiran en el río porque te recuerda tu bautizo por eso nadie nunca sale todos están encerrados porque todo el mundo se quiere tirar al agua pero bueno ahí les voy a poner yo lo que tienen que llenar para recibir su sirio bendecido y exorcizado y la sal exorcizada y el agua bendita exorcizada de la Pascua todo eso van a poder recibir ustedes todo esto no todo del Padre del Padre Adam todo lo van a poder recibir porque yo los quiero mucho si me hayas mandado un mensaje antes y no has recibido tu paquete no te des por vencido muchas personas los querían no solo tengo dos manos ok y pocas personas que me están ayudando este tiempo de la Pascua dura 50 días te va a llegar el paquete mándeme un mensaje de nuevo dime padre que te pasa que ondas que hubo no porque no me mandaste mi paquete y te lo voy a mandar te lo prometo todos los que quieren un paquete lo van a recibir no se preocupen ok no se me agüiten no se me agüiten ustedes ok todos van a recibir van a recibir su paquete no más denme tiempo ustedes saben la llanta que hace más ruido la llanta más ruidosa es la que recibe más aceite no entonces hace ruido haga ruido moléstame para eso es todo ok mándame mensajes también eso mándenme sus oraciones que ocupan que yo haga porque yo todos los días estoy pidiendo por todos ustedes de rodillas en mis oraciones y yo llevo las oraciones y sus necesidades mánden las necesidades nombres de sus seres queridos que ocupan oración para que yo pueda pedir no y háganme un favor pongan un like a esta página de Adam Cotas para que la puedas seguir siguiendo donde dice seguir no following I want to follow this page la quiero seguir ponle un like follow no invita a tus amigos a que hagan lo mismo invítalos donde dice invitar a amigos para que sigan a Adam Cotas su página Apachura lo invita a todos y diga a todos para que todos puedan ser nutridos por estas palabras que Dios me da para regalarles a ustedes todo viene de arriba no mi corazón no es mi corazón es el corazón de Cristo ese es el corazón sacerdotal y todo este corazón es para ustedes por eso vamos a compartir todo lo que el Señor me da para regalar a los demás yo estoy aquí para ayudarles a ustedes hagan comentarios ahorita no pongan muchos comentarios y pongan un like no a esta misa si yo necesito ver porque es mi única conexión a ustedes a través de esto que comenten que pongan like si les está llegando la palabra no además hay donde dice reviews for that and quotas me pueden dar un review o sea decir si eso es lo que yo estoy haciendo les está llegando si las palabras que yo les transmito les sirven en sus vidas si algo está pasando pongan donde dice reviews no escriban si esta página que yo estoy manteniendo y si mi trabajo les está ayudando a ustedes yo necesito saber esto ok ayúdenme así porque eso me levanta ánimo yo soy un ser humano como ustedes y más ahorita solo encerado en mi casa yo necesito que ustedes me levanten el ánimo con sus palabras también mándenme mensajes pongan reviews pongan like comparten la página hagan esto para mí ok porque yo hago tanto por ustedes con mucho mucho amor mucho amor me estoy desgastando todo por amor a todos ustedes porque los amo tanto y ahora pónganse de pie para recibir la bendición de Dios oremos todos Dios de bondad protege paternalmente con amor incansable a tu iglesia para que renovada por los misterios pascuales pueda llegar a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor alístense para la bendición ahí donde están también tengo una página en YouTube suscriben a esta página hay más videos más predicas más estudios bíblicos todo lo que yo estoy poniendo vean los videos comenten compartan vayan también a YouTube a mi canal de YouTube todos y díganme si les está sirviendo lo que estoy haciendo yo necesito saber eso y reciban mi más mejor regalo en esta Pascua mi bendición el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes hoy y para siempre anuncien a todos la alegría del Señor resucitado vayan en paz aleluya aleluya todos dicen aleluya aleluya una vez más con fuerzas aleluya aleluya que Dios me los bendiga besos y abrazos virtuales como me encantaría darles un abrazo a todos ustedes no estoy como me encantaría salir por este teléfono que estoy grabando esta misa y darles un abrazo y un beso y decirles que Dios está con nosotros y que todo va a estar bien los amo mucho que Dios nos que Dios me los llene de mucha paz y alegría siempre nos vemos pronto adiós gracias